Última vuelta, repito, última vuelta ¡Hostia, que me tira! ¡Hijo puta! Vale, no, no, no hago la... ¡Madre, madre, madre! ¡Buah, toma por culo! ¡Ah, toma por culo! ¡Me han tirado, eh! ¡Me han tirado! ¡Me han tirado, eh! ¡Hostia! ¡Me han echado, tío! Pues nada, señores Nos vamos de Italia con cero punto ¡Hostia, me han tirado! ¡Me han tirado! ¡Me ha echado! ¡Me ha echado! ¿Quién ha sido el que me ha echado? ¡Hijo puta, tío! ¡Hostia, me ha tirado! ¡Me ha echado directamente! ¡Hostia! ¡Cómo me han robado, tío! Y ahora cojo bien la curva esta ¡Sustituto en alpine, tío! ¡Oye, pero si es que me han tirado! ¡Me han tirado! ¡Hombre! ¡Pido un poquito del beneplácito del público, ¿no? O sea... ¡No me jodáis! ¡Hostia, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Me hace ping así o... ¡No me jodáis! ¡No me jodáis! ¡No me jodáis! Gracias.